Por si acaso, en lo que andamos, herencia de patrones, triple L. Oh, la replica shit. Cazando Benjamines a soles es mi actividad laboral. Piensan que andan enloqueando, no lo creo, esto es música sin cortar. No le pongo corte pa' los que conocen cómo está la cosa. No te gusta de lo que hablo, la verdad, tu opinión no me importa. Un fracaso no puedo cumplir porque eso nunca me enseñaron. Está claro, los putazos aguantados son los que me hicieron poder cobrarles tan caro. Es la realidad del juego, algo aprendes y te juntas conmigo líricamente dominando. No sean como que algo no les he enseñado. Sabemos cómo hacer bien las cosas. No comparen unas con otras. La variedad que tenemos es otra. Única pero también loca y otra cosa. Estamos correteando la bolsa. No es fácil pero se le atora. Seguimos no importa la hora. Pa' que descansar. Y se billetea es pa' colectar. Aquel que madruga es el que siempre va a ganar. Vamos paso a paso, pues atajos aquí no hay. Seguiré con los mismos con los que yo llegué al caso. Y otra cosa. Por si acaso. Piensan que van a robarme, piénsenla de nuevo. Cargo aparatos. Que me cuidan cuando quiero. No más galo, el castigo y los desbaratos. F5-7 es la marca que cuida mi espalda. No soy de violencia, la uso de defensa. La cargo en el pantalón fagada, hagan caso. Piensan que no me está funcionando. Este rollo que me encargo, piénsenlo de nuevo. Ya van varias pacas en las cajas duplicadas en PC de cero. Sigo cargando con el peso, fue un proceso. Llegar al puesto que me merezco. Un doble vaso pa' brindar por el proceso. Y por si acaso, se preguntan, hacemos putazos. Los cabezas movemos siempre a diario. Para eso somos certificados, así me han contado. Soy verificado, en cualquier ciudad, cualquier estado. Movemos, kilos de letra andamos. Siempre acompañados por cuidado. Desen por si acaso, lleguen y los caso. Sé portarme bien, pero a veces yo me destrampo. Con humo en cigarro, hermano, a mí no el humo blanco. Bien lojando en el trabajo, pues es fácil lo que hago. Aquí seguimos iguales, pero la gente ha cambiado. Hola, 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 por tu dele viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!